Amigos de Reporte Querétaro, yo soy Majo Ledesma y hoy tengo información muy importante que compartir con ustedes porque si tú tienes alguna lesión en la columna, esto te va a interesar. Vamos a platicar con el licenciado Jorge y conocer más. Soy el licenciado Jorge Hernández Martínez y me dedico a la rehabilitación física encaminada a la restauración neurológica. Los principales problemas porque los pacientes acuden a mí son por lesiones postraumáticas que tienen que ver con accidentes de coche, de moto, clavados en las albercas y lesiones postoperatorias. Y estas secuelas pueden ser que sean parapléjicos, tetrapléjicos, cuadrapléjicos que también pueden tener una secuela de una hemiplegia que es solo de un lado del cuerpo. Esta rehabilitación consiste en una terapia física de mecanoterapia porque es una estrategia de rehabilitación que tiene muchos factores y entre eso está la terapia física que es la que vi en parte que va dirigida a mejorar las funciones perdidas de acuerdo a las aficiones neurológicas de los pacientes. Y a los domicilios llevo todo lo que necesitan los pacientes de acuerdo a la afición que tienen. Personas a la tercera edad que por un problema degenerativo empiezan a tener problemas en sus articulaciones o otras lesiones que traen en su proceso de juventud o adolescencia. Una vez que los pacientes me contacten y yo llego a su casa, yo cuento con todos los equipos para medir temperatura, medir la oxigenación, también termómetro manual y llevo toaditas sanitizantes, llevo gel antibacterial y también sanitizo todos los equipos antes de que el paciente haga contacto conmigo. Amigos, pues ya lo saben, si tú tienes o conoces a alguien que tiene alguna lesión medular o de formación en la columna, incluso si quieres ayudar a mejorar la calidad de vida de tu abuelito o abuelita, contacten al licenciado Jorge Hernández porque los va a atender de maravilla y los va a ayudar muchísimo.